¡Hola a todos! Oigan Dice por aquí que faltan 6 horas para terminar la liga Entonces lo que están entre Lo que están entre Bronce Silver Gold Te amo Entre 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 la liga Entre esta liga aquí De aquí para abajo Es más fácil de ganar el Gema Si ustedes van en esta liga Yo voy a poner un enlace abajo de la descripción en Youtube Le van a dar click y lo voy a enviar para Whatsapp Como 300 suscriptores Y Vamos a ver que me va a marcar tú Marcar a ti Espérate Por ahí Y Esa es una locotrona Es una locotrona ahí Ay concha Yo le voy a dar la descripción ahí en la parte de abajo de Youtube Le dan click Yo creo que va a aparecer allá Te interesa a mí que me gusten en Facebook como la Nevi Sabera Reynoso Que la busquen a ella como la boquillosa Reynoso Esto no da malo wey Está bien La busquen a ella Recuerden Que lo que via Adiós Cara La busquen a ella El El